Hay que tener cuidado y poner la vista en el camino Hay que tener cuidado y poner la vista en el camino Vamos viajando en mi trailita con las curvas de bajada Y buen tiempo Vamos bajando y a lo lejos se divisa mi cabaña Vamos bajando y a lo lejos se divisa mi cabaña Y acerca mi novia y me dice, please slow Oh mi amor, por favor Oh mi amor, por favor Oh mi amor, por favor Oh mi amor Conduce despacio Oh mi amor Tú tienes que llegar, le digo a mi trailita al bajar Rueda, rueda, rueda y canta mi canción Mejor me quito la cachucha Y el sudor y canto La canción de chucha Paparo, parocha Hay que trucha es cuca Canta y baila blue Come on baby Come on baby Come on baby Conduce tú Conduce tú Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Right now Vamos viajando y a lo lejos se divisa mi cabaña Vamos viajando y a lo lejos se divisa mi cabaña Se acerca mi ruca y me dice, please slow Oh mi amor, por favor Oh mi amor, por favor Oh mi amor, conduce despacio 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 Mon親pices Todavía despacio Guaís Doya Lo lejos Cuando Tiene Tu Desómio Tiene Có De